La suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá Bienvenidos al sorteo número 6936 del Samán de la Suerte Para hoy lunes 1 de agosto estamos en presencia de los delegados de la empresaria de Lotería del Cauca Se ponen en funcionamiento las baloteras Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca En todos los puntos de droga la rebaja y efectiva nivel nacional En el departamento del Cauca acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte Muy atentos El número ganador es el 9, 6, 1, 6, 96, 16 Delegado por favor me confirma si este resultado es correcto Es correcto Felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar, ganar de verdad Jueguen el Samán de la Suerte